En FB Radio, son las diecinueve horas, treinta y seis minutos. Prepárate a recibir tu ticket al país de los sueños. FB Radio, ciento cinco punto siete, presenta Knockout, Knockout. Al final de la noche, se abre una ventana infinita, que te hará penetrar en el espacio, venciendo la barrera del silencio. Knockout. Nuestra energía cósmica se interpone. A las tinieblas iluminando la noche de los búhos. Knockout. Knockout. Con la conducción de Juan Carlos Viteri. Knockout. Comprometidos con la música que hizo historia. Tus éxitos suenan. Tus éxitos están aquí. Sonidos que van, que van, que van contigo. Buscas música. Juan Carlos Viteri en el Knockout. Knockout. Música. Aquí la tienes. Escucha. Siempre estaremos ahí para ti, aunque ni siquiera te des cuenta. Música. Listo, señoras y señores, arrancamos. Música. 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 Dime si no ves, a quien te hace abrir, los dedos de los pies, quien dilata tus pupilas, tu alucinación, tu pulso acelerado y tu respiración. Yo sé bien que no me quieres Y tu padre, y tu madre Que soy vago, que me he puesto tarde Que tomo tragos irresponsables Oh, dame tu amor Ya es hora de irnos de aquí Busquemos un lugar En algún rincón del mundo Donde estemos siempre juntos Señoras y señores, queridos amigos Buenas noches, 7.39 A través de la hegemónica FB Radio 105.7 FM Bienvenidos y bienvenidas Queridos amigos, amigas Niños, niñas Criaturitas de la creación Hasta las 21 horas 30 minutos Estaremos aquí Compartiendo lo mejor de la música Buena música Hoy Hoy la verdad me levanté Y eso de las nueve y media Diez de la mañana Me levanté O sea, no, me levanto normalmente a las cinco y media Para dejarle a la guagua Darle el desayuno y todo Pero hoy, digo Hoy en FB Radio Tengo ganas Tengo ganas No, este, tengo ganas La verdad, la verdad Como ya estamos con olor Con olor a Olor a Copa América Y hay que apoyar desde el principio a mi Ecuador No hay que mirar A mañana Entonces, vamos hoy Y quiero que ustedes A veces, a veces la memoria es frágil La memoria es frágil A lo menos cuando uno se come sardina La memoria es frágil Y quiero que ustedes sean parte de esta programación Encantados, con todo gusto Hoy quiero poner música de ecuatorianos Hoy música de ecuatorianos Estas dos horas que nos compete hasta las nueve y treinta Quiero comprometerles a ustedes Que nos ayuden a programar A través del cero nueve nueve Cinco siete siete Cinco cuatro cuatro dos Me pueden enviar audios Me pueden enviar Este, textos Ahí hay ciertas bandas Que uno ya se olvida A lo largo de los De los tiempos Sesenta, setenta, ochenta, noventa Dos mil, dos mil diez Pero buenos O sea, buenas bandas Buenos solistas Buenos cantantes Que a veces Pasan desapercibidos Pero tienen buena música Así que Hoy día Quiero comprometerles a poner Música de ecuatoriano Ecuatoriano Si me piden Sharon Pues No O sea O sea No La Sharon Alba Bendita Pero bueno Así que Hagan una lista Vayan recordando De mensajes de texto Cero nueve nueve Cinco siete siete Cinco cuatro cuatro dos Hoy Ecuatorianos Y mañana Argentinos Mañana Argentinos Porque el día jueves Se inicia La Copa América La Copa América Que ha sido Esquiva Para los ecuatorianos Así que Les vamos a mandar Buena vibra Tengo fe Nuevamente Repito Ecuador Ecuador clasifica Primero Ganando los tres partidos Nueve puntos Más seis De gol diferencia Caramba Más seis De gol diferencia Graben el programa Por favor Graben el Y el día sábado No voy a poder ver El pastido Padre ¿Qué? Ahorita me acuerdo Mi amor Pago Le voy a decir a mi mujer Que se vaya a ella Porque juega Ecuador Pago Juega a las cinco de la tarde Ecuador Habrá señal Donde voy a estar Pago Que sepan un poquito Quienes somos padres De familia Esta semana Ya se acaba Clases La mayoría De colegios Salen a vacaciones Esta semana Y mi guagua También sale de vacaciones Ya hace La ¿Cómo es? La graduación Ya se graduó En nuestro tiempo La primaria Y empieza La secundaria En nuestro tiempo Empieza el primer grado ¿No? Así que ya Ya termina el día Viernes Y el día sábado Se van O nos vamos De camping Nos vamos De camping Nos vamos a dormir Afuera De la ciudad Con todos los compañeritos Y las Y las madres De familia Con así Yo me voy Sí Sí, sí Me voy Yo Como soy de la directiva De padres de familia Me toca ir A cuidarles A los guaguas Pero obviamente Van a estar Ciertas Madres de familia Cuidando a sus pequeños Y a sus pequeñas Así que Vamos a estar Desde las nueve De la mañana Hasta el domingo Vamos a quedar Hasta el domingo Vamos a quedarnos A dormir Dios mío Y no voy a ver El partido Ojalá que A donde vayamos Haya televisión Por favor Ese es requisito Indispensable Ahorita Me acuerdo Voy a escribir En el chat De padres de familia Claro, claro Ese es Indispensable Así que hoy Queremos compartir Señoras y señores Musiquita de Artistas Ecuatorianos Artistas ecuatorianos Buenos De a poquito Han sabido Trascender En la historia De este país Con buena música Apoyándole A Saise También Claro Vamos a poner Música de ecuatorianos Mañana Música de Argentinos Madre El día jueves No sé si venga No mentira Es la Copa América Es la Copa América Toca ver a la A la otra selección Toca apoyar A mi otra selección También No mentira Pero Vamos a Vamos a estar Hoy Ecuatorianos Mañana Argentinos El día El día El día viernes Que es la Música chilena O peruana O ninguna de las dos También Que puede ser eso Bueno Queridos amigos Bienvenidos Y bienvenidas Hasta 9 y 30 De la noche Y agradecerle A mi querido José Capitán Al Capi Gracias al Capi Por dejarme En perfectas Y óptimas Condiciones La consola Se le agradece Tome una fotito Para que le enseñe A Don Fito Cómo se hace No mentira Muchas gracias Queridos amigos Bienvenidos Arrancamos Esta noche De No Go Hace poco Me di cuenta Pienso cada día Que en las noches Que te ausentas Me estoy jugando La vida Los minutos Se hacen días Que no semen La colía Las palabras Son del viento Sin tu amor Solo serías Frases hechas A la nada Disparadas Hasta el olvido Como una bala Perdida No tendrá Ningún sentido Disparar hacia el vacío Le hace daño Al corazón Decir la verdad Al viento Y el tiempo Llega la razón Por eso me pierdo La vida Y te busco En la inmensidad De la eternidad De una frase Sin camino Encontrándole un destino Si me escuchas Llegará Por eso me juego La vida Y te juro Que la obscuridad De mi soledad Aunque dure Mucho tiempo Los minutos Hagan años Si me escuchas Cesará Hace poco Me di vuelta Para volver A mirarte Para volver A contarte Una canción Desesperada Me enteré De cosas nuevas Sigo preso En tus encantos Soy un alma errante Que solo sabe Quererte tanto Un alma Que se revuelca De la pena De no verte Del dolor De no tenerte Y se empecina Y no perderte Que dispara Día y noche Frases para estar Cerca de ti Sin tus ganas De escucharme No sé Que va a hacer de mi Por eso me pierdo La vida Y te busco En la inmensidad De la eternidad De una frase Sin camino Encontrándole un destino Si me escuchas Llegará Por eso me juego La vida Y te juro Que la obscuridad De mi soledad Aunque dure Mucho tiempo Los minutos Se hagan daño Si me escuchas Cesará Muchas gracias Arrancamos Junto a los Verdes 70 Buena canción Buena música Aquí ya vimos Tiempos Desde El ruta Si no me equivoco Este tema Es desde El ruta Melancolía Junto a Darío Castro Gracias Verdes 70 Por ser aporte A la música Ecuatoriana Vamos con otros Que nos pidieron Por acá Pero esto no está En el spot Ahí en YouTube La banda Porro Solo en mi cuarto Tirado en la cama La noche Las estrellas Entran por mi Ventana La fe no funciona El video Distorsiona Tu imagen Aparece Y todo Resplandece Llena de luz De habitación Acelera Mi corazón Te atraco Entre mis brazos Si tú contestas Me haces Pensar en ti Pero yo sigo solo aquí 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 Pensar en ti Pensar en ti Como no solo aquí mi cuarto, tirado en la cama. La noche y las estrellas entran por mi ventana. La tele no funciona, el video distorsiona. La imagen aparece y todo resplandece. Llena de luz, mi habitación, acelera mi corazón. Te atraso entre mis brazos y con tanto me hace pensar en ti. Ahí estaba la música de los Barro, banda chilena. Ellos fueron banda, banda chilena argentina, conformada, si no mal me equivoco, por Pepe Arana, Quique Rodríguez, Miguel Benítez y Juan Carlos Zúñiga, que falleció. Desde 1987 hasta el 92, estuvieron en la ciudad de Quito, básicamente. Ahí estaba el sonido de los Barro. Qué buena música, recordando. Gracias, amigos. 099-577-5442. Esta es una preciosa canción del señor Fausto Miño. Esta la compuso para todos los damnificados del terremoto de Manaví. Soy valiente. Muy buena canción. En este punto preciso mi vida florece. Traigo turrón y alfajores que endulzan mi mente. Traigo un cacao orgulloso de muy buena siembra. Traigo los nervios templados y la tierra tiembla. Traigo mis hijos canelas y quiero unos nietos. Traigo picudo dorado y el clima perfecto. Traigo semilla de azúcar bolón y sal prieta. Traigo una masa que dice al empate calceta. Y sabes bien que lo que traigo me permite renacer. Que nadie nunca me quitó el amanecer. Y que hice magia para volver a soñar. Y sabes bien que es infinito todo lo que puedo hacer. Y con mi barco el mar entero recorrer. Porque me gusta muy temprano trabajar. Pues soy valiente. Soy manaba. Soy yaca. Traigo la playa, la arena y la paja, la toquilla. Traigo unos atardeceres que siempre me invitan. Traigo las ganas de verte en mitad de un concierto. Traigo palmeras y mares para el sentimiento. Y sabes bien que lo que traigo me permite renacer. Que nadie nunca me quitó el amanecer. Y que hice magia para volver a soñar. Y sabes bien que es infinito todo lo que puedo hacer. Y con mi barco el mar entero recorrer. Porque me gusta muy temprano trabajar. Pues soy valiente. Soy manaba. Soy yaca. Salto por los vientos. Voy dejando pena y llanto. Y concluyo usando fuerza, agarra y fe. Agradezco por la dicha de vivir en tu sonrisa. Por el lienzo en blanco del amanecer. Y sabes bien que lo que traigo me permite renacer. Que nadie nunca me quitó el amanecer. Como lo decíamos al principio, esta canción, Fausto Mío la compuso para honrar a los desaparecidos en ese fatídico terremoto que azotó a Manaví, a nuestro país. Y con mi abuelo voy a背os. Buena canción, soy valiente para todos los manabas. Muchísimas gracias a Mónica. También nos hace, se hace presente con sus sugerencias. Y que sean parte también de la programación de esta noche de Knockout. 099-577-5442. Por acá me dice, por favor, equilibre. Claro, ahí va. Compraré una botella Con lo poco que te queda Si tendré que despedirte Lo haré a mi manera Y brindaré por los recuerdos De este amor Por tu sufrir Sé que nadie le ha regalado Y yo seré Un tonto que muere de amor Me quedaré Pidiéndote una razón Y estaré aquí, estaré aquí Pensando en ti, pensando en mí No sé qué hacer No puedo arrancarte de mí Estaré aquí Pensando en ti, pensando en mí Arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Hoy entrarás en esa iglesia Y olvidarás de las promesas Mientras tanto estaré aquí Esperando a que golpesa mi puerta El trago amargo engañará mi corazón Me sentiré lo único Me sentiré lo único No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Estaré aquí Pensando en ti Pensando en mí Arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Pensando en ti No puedo arrancarte de mí Estaré aquí Ahí estaban los equilibres Junto a Fernando Escobar En la guitarra y en la voz Líder principal de los equilibres Pensando en ti Siete cincuenta y nueve Al que le gusta Doble Ponime un sol Donde se han ido Tus ganas de Ser una persona Imprescindible Donde has escondido Tus deseos Tus anhelos De días mejores Es que te han comprado Con animalitos Con palabras vacías Con tarjetitas de amor Ahora que ya no estás A mi lado Y que tu vida Me sabe ajena Ahora que ya no te interesan más Las cosas simples Que te ofrecía Ahora que ellos te desean Recuerda que yo era tuyo Y que creía en ti ¿Cómo dice? Que te ofrecía en ti Siempre me hacía en ti Lo que te amaba Pero tal vez Pero tal vez Te has dado cuenta ya Que eso de amar Es más complicado Que te ofrecía en ti Que te ofrecía en ti Que te ofrecía en ti No me digas que Vuelves a aparecer Vuelves a aparecer Siempre pidiendo Y tú No sabes Eso es así No siempre No siempre se hacía en ti Yo que te amaba Y tú Nunca pudiste Entenderlo No Pero tal vez Que has dado cuenta ya Que eso de amar Es más complicado Que Las regalos y besos Que eso de amar Es más complicado Que Las regalos y besos Que eso de amar Es más complicado Que Las regalos y besos Que más Al que le gusta Al que le gusta Doble Esta es una versión Junto Al señor Darío Castro Tercer mundo Eres tan frágil Que me asusta Abrazarte Eres tan tierna Que me asusta Tocar tu piel Eres perfecta Y yo quiero Tenerte Pero no puedo Estás muy lejos Es muy difícil Encontrar Alguien Como tú Eres la luz En toda esta Oscuridad Eres la balsa Que me salva De este mar Pero no puedo Estás muy lejos Quiero tenerte Siempre a mi lado Quiero que sea Solo para mí Quiero tenerte Siempre a mi lado Quiero que sea Solo para mí Estás tan lejos De este mar Como una estrella En el cielo Estás tan lejos De este mar Como un ave Voy a llegar a ti Sería hermoso Amanecer a tu lado Si lo hermoso Amanece Lugado Te necesito Y no puedo Tenerte No sé Por qué Tendré Tan mala Suerte Tu mundo Es otro Muy distinto Del mío No he visto El tuyo Pero el mío Es muy frío Eres perfecta Y yo quiero Tenerte Pero no puedo Estar muy lejos Ahí estaba con la música De los Tercer Mundo Junto a Darío Castro Desde el Tour Teatros Haciendo una colaboración importante Los Tercer Mundo Nacieron en la ciudad de Quito Allá por el año de 1988 Desde el colegio Emil Yaldal Cross Compañeros de También Compañeros de los Cruz De Sergio Etcétera Nos la informaron Y es una larga historia De Juan Manuel Felipe Y Daniel Y también el señor Pablito Mora Que le mandamos un abrazo Ahí estaban los Tercer Mundo Hoy Solo ecuatorianos Cinco Cero nueve nueve Cinco siete siete Cinco cuatro cuatro dos Si es que a algunos Se me escapa Ya saben Escriban nomás Con confianza Manden audios Lo que sea Apoyando a Ecuador Porque se viene La Copa América Vamos Ecuador El señor José Ricardo Williams Exorcismos de amor Dos de la mañana y no puedo parar Knockout Tengo el diablo adentro desde que no estás Tengo un sentimiento que me va a rayar Unas ganas locas de querer matar A este tipo absurdo si ves que no Para de amar Apago un cigarrillo enciende otro más Escapo destacando a salgo a caminar Quizás un viento que no puedo hacer Tal vez un viento helado pueda hacerme reaccionar Romper con este hechizo no quererte más ¿Cuántos seis héroes se va a ser? ¿Cuántos noves de soñar? ¿Desde que te has marcado? ¿Cuántos, cuántos perros me han ladrado? ¿Cuántas noches he vagado por las calles de Dubán? ¡Oh! Hay alguien acechándome en la oscuridad, escucho sus pizadas, me quiero atrapar Puedo ver su cara, creo que es la soledad, creo que me quiere devorar Yo necesito un exorcismo, que me quiera de ti hablar Y que te arranque esa máscara, me llegue algo fatal Un cortocircuito, una luz, un flash Empezar de nuevo, no volver atrás ¿Cuántos seis héroes se va a ser? ¿Cuántas noches te he soñado? ¿Desde que te has marcado? ¿Cuántos perros me han ladrado? ¿Cuántas noches te he soñado? ¿Cuántas noches te he soñado? ¿Cuántas calles de Dubán? ¿Ceniceros de vacía? El señor Ricardo Williams, José Ricardo Williams Ahora se dedica a José Ricardo Williams En un proyecto desde hace varios años atrás Les hablo desde hace unos 10, 12 años atrás Tiene un proyecto realmente maravilloso Hace música para bebés que están dentro de la pancita Y hasta uno o dos años Una colección de cinés espectacular Así que quienes embarazadas Busquen la música de Ricardo Williams para bebés Es realmente espectacular Vamos con más música, señoras y señores Se viene un medley de Sergio Zacoto El gran Sergio Zacoto Sé que de una u otra forma Sé que de una u otra forma es difícil de decir Te conozco tanto tiempo pero igual jamás te vi Como parte del suspiro que mi pecho arroja hoy Como enigma y un problema que me sigue a donde voy Y no puedes darte cuenta Y yo no me atrevo a hablar Voy hundiéndome en silencio En lo más hondo del mar ¿Qué debo hacer para llegar a ti? Una cadena o un eslabón ¿Qué debo hacer? ¿Qué ruta debo seguir? Misterio sin solución Aunque algunas veces he tratado De hacerte comprender Nunca llego a ningún lado Terminando por ceder A mi orgullo y mis preguntas Sentirás algo por mí Porque yo quisiera Tomar tus manos Y formar parte de ti ¿Qué debo hacer para llegar a ti? Una cadena o un eslabón ¿Qué debo hacer? ¿Qué ruta debo seguir? Misterio sin solución Misterio sin solución ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para llegar a ti? Una cadena o un eslabón ¿Qué debo hacer? ¿Qué ruta debo seguir? Misterio sin solución Misterio sin solución Dice la gente que el tiempo Se nos vuela de las manos Pero cuando estoy contigo Ya no existen los horarios También dicen que la vida Es solo injurias y penas Pero cuando yo te miro Toda la ciudad se alegra Desde la primera vez Que te crucé en mi camino Empecé a entender la tierra A la magia y al destino Y en las noches que no estás Solo invento historias raras Tan solo para llamarte Y contarte en las mañanas Dicen que querer es duro Y que amar es complicado Pero cuando tú apareces Todo está solucionado También dicen que la noche Es solo frío y penumbras Pero cuando tú me miras Toda la ciudad se alumbra Desde la primera vez Que te crucé en mi camino Empecé a entender la tierra A la magia y al destino Y en las noches que no estás Solo invento historias raras Tan solo para llamarte Y contarte en las mañanas Contigo despertar Sobrevivir un día más Pudiendo despojarnos De envolturas Sentados sin hablar Hoy mis secretos voy a hallar Para entregártelos Porque si dice la gente Que el tiempo Se nos vuela de las manos Pero cuando estoy contigo Ya no existen los horarios Desde la primera vez Que te crucé en mi camino Empecé a entender la tierra A la magia y al destino Y en las noches que no estás Solo invento historias raras Tan solo para llamarte Y contarte en las mañanas Tan solo para llamarte Y contarte en las mañanas El gran Sergio Sergio Tan solo para llamarte Este medley ¿Qué le va a hacer? ¿No? ¡Veinte diecisiete! Esta es una tremenda canción Una de las pocas canciones De Damiano Que son realmente Espectaculares La son de bolero Ángel sin alas Si ese beso se queda En la prisión del deseo Si seguiré siendo reo En la celda de tu olvido Mejor yo me despido Y mejor si no te veo Ahora ya no te creo Me tienes aburrido Si yo soy el payaso De todas tus rutinas Mejor aquí terminas Y me dejas tranquilo Me gusta andar al filo Pero no eres abismo Das la vuelta Y lo mismo Sigue tu recorrido Por aquí ya pasó Le diré a mi alma Si pregunta por ti Yo sabré consolarla Le diré que volviste A tu mundo de farsa A vivirla con farsa De ser un ángel sin alas Oye nena Si no entiendes el juego Pues no inventes la trampa He caído ya en tantas No me coge de nuevo Diste la vuelta al ruedo Pero nada ganaste Solo desperdiciaste Muchos momentos buenos Por aquí ya pasó Le diré a mi alma Si pregunta por ti Yo sabré consolarla Le diré que volviste A tu mundo de farsa A vivirla con farsa De ser un ángel sin alas De ser un ángel sin alas Que por aquí ya pasó Le diré a mi alma Si pregunta por ti Si pregunta por ti Yo sabré consolarla Le diré que volviste A tu mundo de farsa A vivirla con farsa De ser un ángel sin alas De ser un ángel sin alas De ser un ángel sin alas Pedro Pino Pancho Prado La original Umbral Tal vez no sea tiempo para Culpar a un corazón Cuando este se haya herido De muerte Sin grave razón Una lección de amor Este necesita comprender Pues puede ser muy tarde otra vez Cuando puede caer ¿Quién eres tú? Que renuncias a sufrir Rechazas los problemas Como un techo a la lluvia A dónde vas No puedes escapar Drogarse es desarmarse Ante esta guerra De locos A un viejo amigo Se le pudrió La gana de vivir Su historia fue un ejemplo modelo Para todo infeliz Un hombre es más que una lágrima En un lago de dolor Es alguien para ser libertad De su cárcel ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que renuncias a sufrir Rechazas los problemas Como un techo a la lluvia ¿A dónde vas? No puedes escapar Drogarse es desarmarse Ante esta guerra De locos Y la rutina sigue las consecuencias De nacer El hijo de un mal padre Y no hay nada Casi nada que hacer Tal vez un día encuentres Un par de puertas Por abrir Pero donde Solo una tensión Que tremenda banda que era Los Umbrados Ahí estaba Francisco El Pancho Prado Guitarra, voz Pedro Pino Primera guitarra y coro Sin Nelson García Piano, teclados Y coro Dice ¿Cuál venenoso Patracio Tu consoñoso Corazón Me ahoga en un laberinto De pecado Y de traición La oscuridad De tu alma Ha perturbado Mi razón Yo Que volvía de tan lejos Tú que te ibas Con otro amor Te feriaste Mi plata Me empeñaste La moto Te has llevado Totitas Las ollas De mi madre Mis amigos Me dejan Dormido en La cantina No tengo más remedio Que matarte Y que matarme Y que Dios Me perdone Tú no eres más Que una Perdida Maldita MNC Yo que te recorrí Adolescente Y con la piel Tan tersa Parezco a ese Espíritu Que ahora quiere Mantenerte Con esa cara Igualita a la de Elsa Vieja perversa Cual venenoso Batracio Tu ponzoñoso Corazón Me ahoga en un Laberinto De pecado Y de maldad En los años 80 El señor Hugo Hidrobo De promesas temporales 66 años Para el gran Hugo Hidrobo Croac 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 Guayaquil Nos vamos para el Manso Guayas Juntos Intrépidos En el lugar Donde todo lo puedes Estaré besando Tus ojos Tus ojos En mi playa Sol Te veo Por la playa Sol De mis sueños Te veo Conmigo en la luz El pensamiento El sol se cae Detrás de ti No puedo cogerlo Y el viento Te toca por mí Ya siento celos Mis ojos Se fijan Solo en ti Muchacha ¿Qué has hecho? Si tu amor Ya nunca lo ves Solo dímelo En mi playa Sol Si tu amor Te deja una vez Solo dímelo En mi playa Sol De pronto Empieza a oscurecer No sentas miedo Toma mis manos Y ve Hacia mí Sabes que te quiero El sol se cae Detrás de ti No puedo cogerlo El viento Te toca Dormir Ya siento celos Mis ojos Se fijan Solo en ti Muchacha ¿Qué has hecho? El mar No oscure Desde el cuello Hasta los pies Descubro un templo En tu piel Respiras fuerte Y suspiras solo fe De estar por siempre Junto a mí Junto a mí Si tu amor Ya nunca lo ves Solo dímelo En mi playa Sol Si tu amor Te deja una vez Solo dímelo En mi playa Sol Sin tu amor Ya nunca lo ves Solo dímelo En mi playa Y están de regreso Los Intrépidos Con un nuevo Sencillo que han sacado En esta semana La semana pasada Están de regreso Los Intrépidos Qué bueno Buena banda Buena banda Desde el Manso Guayas Ya vamos más delantito Con musiquita más movida De cada uno de estos artistas Así que Gracias ¿Dónde está este? Gracias Chévere Gracias a Francisco Nos pide algo del Pancho Terán También Encantados de la vida Negra mi vida Negra mi amor Eres mi luz Mi corazón Recuerdo cuando te vine a ser No lo podía creer Eras como un perro Sobre la red Como agua entre mis manos Qué manera de encontrarnos Y empezarnos a querer No, no Negra mi vida Negra mi amor Eres mi luz Mi corazón Negra que pintas De acuarela Mis pupilas Negra mi vida Negra mi voz Eres la luz De mi canción Negra que vas Poniendo azules En mis días No recuerdo cuando te vi crecer Intentando aprender Entre barbis y flechas El calendario Y las brujas del armario Papi déjame por mí Esta noche Junto a ti Y ahora te debo aparecer Y eres casi una mujer Y me dices que tienes Un amigo Y un arete en el ombligo Y que debo entender Que no por ello Te voy a perder No, negra mi vida Negra mi amor Eres mi luz Mi corazón Negra que pintas De acuarela Mis pupilas No, no Negra mi vida Negra mi voz Eres mi luz Mi corazón Negra que vas Poniendo azules En mis días Y borras melancolías Negra quédate aquí Esta noche Junto a mí No, negra mi vida Negra mi amor Quédate Estando Y un abrazo Inmenso a la distancia Al Panchito Terán Gran amigo Que a él le tocó también pasar El cuco Del cáncer Que llegó el año pasado Pero gracias a Dios Aún está con vida Sigue con nosotros El gran Pancho Terán Un abrazo A la distancia Y parte de la historia Parte de la historia De Pancho Terán Está, como no Parte de los años Ochentas, noventas Contravía Y aquí estoy Tapando el sol Con un dedo Y en donde Frente al espejo Cuando solo quiero llorar Y me voy Refugiándome en miles de sueños Tragándome la verdad Odio a esta ciudad Porque en todo te veo Y ahí estás Entre el azuado y el cielo Entre el suburbio y el centro Allí donde no estás Sigue el barba Ahí estás En los labios que no beso En los libros que no leo En las canciones En las canciones Que no puedo cantar Y aquí estoy Tapando el sol Con un dedo Diciéndome Solo es un juego Y no hay con quien jugar Y me voy Refugiándome en miles de sueños Tragándome en miles de sueños Tragándome la verdad Odio a esta ciudad Porque en todo te veo Y ahí estás Y ahí estás Entre el asfalto y el cielo Entre el suburbio y el centro Allí donde no estás En los labios que no beso En los libros que no leo En las canciones Que no puedo cantar Y ahí estás Entre el asfalto y el cielo Entre el suburbio y el centro Allí donde no estás Y ahí estás En los labios que no beso En los libros que no leo En las canciones Que no puedo cantar Desde mil novecientos ochenta y ocho A mil novecientos noventa y ocho Diez años duró la banda Contravía Junto a Francisco Terán Su hermano Felipe Terán Y Jay Byron Buena música Buen legado Para las nuevas generaciones Nos ha dejado Contravía Este es un recuerdo De mil novecientos Setenta y ocho De mil novecientos 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 Tantas cosas me recuerdan a lo más de ti, me parece que estuvieras en mí. Cuando pienso en un prohibido, me uno más a ti. Como un niño sin saber dónde ir, dime qué hay de ti, qué será tu vida sin mí. Si algún día tú volvieras como ves azul, no te extrañes que esté solo yo. En un mundo diferente esperé por ti, va pasando que amigo de tú. Dime qué hay de ti, qué será tu vida sin mí. Dime qué hay de ti. Dime qué hay de ti. Los Mozzarella, ¿no? 1978. Esta fue la primera banda de hot rock hecha en el Ecuador. Claro. De los que me acuerdo, integrantes, era el señor Osvaldo Valencia, Felipe Terán, que era también, a ver, Claudio Jacome, Wellington Flores y el gran Gary Huff. Mozzarella, la música ecuatoriana, la música ecuatoriana, la música ecuatoriana. Desde que me acuerdo, la música ecuatoriana, la música ecuatoriana, la música ecuatoriana, la música ecuatoriana. Solo en monstruo, la música ecuatoriana, la música ecuatoriana, la música ecuatoriana, la música ecuatoriana. Desde que morí, no puedo tomar un traguito el viernes como es usual. No disfruto cine o televisión, pues de todo, ya me es el final y nadie controla a mi mujer. Es terrible, hace lo que quiere, no tiene medida entre lo necesario y la superficie. Desde el funeral, no pasan los días, recorro mis pasos andando ya sin zapatos. Solo un alma más, desde que caí, no he comido nada, ando sorprendido con mi escasez de apetito. Debe ser normal, desde que morí no puedo fumar, ni más nicotina en el más allá. No siento deseos en lo carnal, aunque a veces me gusta espillar y mis hijos no me piensan más. Ni siquiera día de difuntos, no tienen medida entre lo necesario y la superficie. Lo necesario y lo superficial, directamente desde Trecegracias, Sergio, Pablo, Andrés y Pablo. Crux Encarnac. Y si te gusta, doble. Me va pasando el tiempo, llegando desde el cielo, como un reloj de sol. Tan lejos de la vida, tan cerca de tu voz, apoyado en mis rodillas, llenándome de astillas, de desesperación, porque quiero desamarrarme de todos mis mares. Desapareciendo mi tonto corazón, no debo convencerme de no quererte tanto. Quiero despegar de estas tierras y el sol, quiero despegar de estas tierras y el sol. Debo contener el espacio vacío, no puede ser llenado de cosas que no son. Quiero convencerme de no quererte tanto. Al borde del fracaso, a un paso de tu amor. Quiero convencerme de no quererte tanto. Si llego a ser mejor Seamos como hermanos Como ángeles malados En busca de su Dios Pues no quiero disimular Que me apago de a poco Tengo que expresar Lo que llevo en mi interior Cuando se derrumba Empujado por tu luz Al borde de tu escaso Iba lejos de tu voz Quiero que me obligues A no quererte tanto Cerrándome los ojos Cuando llegues al sol No puedo estar viviendo De tantas ilusiones Al borde de fracaso Y a un paso Porque quiero desamarrarme De todos mis mares Que grandes músicos Los Crux Encarnac Sin duda alguna Y criterio muy personal La mejor banda de todos los tiempos De este país Crux Encarnac Y gracias El año pasado Se realizó La última gira Después de Diecisiete años La despedida final Donde fuimos Parte Y gracias Parte De la producción De su Último show De los Crux Hermoso Hermosa experiencia Haber vivido Una época Tan grande Con los Crux Veinte cincuenta y uno A U V 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 A veces en mi cuarto Estando solo Quisiera Acabar con todo Siento que en esta vida No tengo chance Que todo lo que hago Es un percance Y es precisamente En ese momento En que de mi mala suerte Yo me lamento En que tú Te apareces Con tus caricias Me besas la espalda Me das una sonrisa Me dices Tacol Miega el fracaso A la envidia No le hagas caso Por ser siempre así Siempre así Estas tres notas Son para ti Recuerdo aquel día En que te conocí Muchos amores Empiezan así Que feo Que creída Eso pensamos ¿Quién diría Que nos enamoramos Si no fue el destino Ni tampoco Tus amigas Lo que nos unió De por vida Fue el hablar Claro Como dos amigos Sin dejar los defectos Escondidos Sabes que pelada Me gusta hablar sucio Tú dijiste No me importa Si me quieres mucho Por ser siempre así Siempre así Estas tres notas Estas tres notas Son para ti Tres notas Son para ti Tres notas Recuerdo todas esas cosas Que juntos vivimos Juntos Aunque fueran chilo Las veces que tú Con tus loqueras Cogías mis gorras Jugaba a la rapera Los primeros besos Las primeras subidas Y las primeras Caricias atrevidas Y de aquella vez Que jugando en mi cama Fuiste mía Un viernes de mañana Desnuda Y con el corazón a la mano Me abrazaste Me besaste Y me dijiste Te amo Por ser siempre así Siempre así Estas tres notas Son para ti Tres notas Son para ti Tres notas Vamos rapidito Que no vamos a alcanzar A todo lo que tenemos Pensado poner esta noche Ahí estaba Audi Junto a las tres notas Esta banda A la que viene Parte de los Ochenta y nueve Noventa Más o menos Ellos son los Barak ¿Se acuerdan de esto? La historia Esta historia es sencilla Pues solo cuenta un día De nuestras vidas Una historia de poemas Imagen de las tres notas Imagen de mis ideas Imagen de mis ideas Dolor de las tres notas Dolor de los Dolor de viejos Amores Todas las tres notas Contadas para recordar Esta historia es sencilla Esta historia es sencilla Dolor de las tres notas Dolor de viejos colores Dolor de viejos colores Muchísimas gracias a Cristian por su mensaje Que dice A los veinticinco años Escucho esta canción Que buen recuerdo Saludos FB Radio 105.7 La historia Barak Vamos a Guayaquil Pienso en ti Cada vez que puedo recordar Tu forma de mirar Que no puedo cambiar Estás aquí Esperando mucho más de mí Creando una ilusión Para que piense como tú Estando junto a ti Tengo todo lo que tú me puedes dar De una amistad Hey Estás aquí No hay nada que hacer Y siempre en mi mente Estamos No puedo fallar No puedo fallar Todo empezó Cuando esperábamos Que todo Tuve una razón Tuve una razón Que explica el corazón Dentro de mí Creo que hubo siempre un lugar Para poder soñar Para poder soñar Para poder soñar Para que piense como tú Estando junto a ti Tengo todo lo que tú me puedes dar De una amistad Hey Hey Estás aquí No hay nada que hacer Siempre en mi mente está No puedo fallar No puedo fallar No puedo fallar Hey Estás aquí No hay nada que hacer Y siempre en mi mente estás No puedo fallar Hey, estás aquí No hay nada que hacer Espera un momento más Que esta vez no puedo fallar Buenas bandas, nacieron en la ciudad de Guayaquil Como esta clip, también por ahí, Raider, también sonó Ya la vamos a poner más adelantito Si es que tenemos tiempo Obviamente, ¿no? Esto viene para 89 puede haber sido 89, 90, más o menos No puedo dejar de extrañar De extrañarte a ti No puedo dejar de soñar De soñarte a ti No puedo dejar de escucharte Al ritmo de la lluvia No puedo dejar de quererte Cuando no estoy conmigo No puedo dejar de pensar De pensarte a ti No puedo dejar de abrazar No abrazarte a ti No puedo dejar de besarte No hay dentro de mis sueños No puedo dejar de quererte Cuando no estoy con vos No puedo dejar de escucharte Que te quiero No puedo dejar de pensar Que te extraño a ti No puedo pensar No puedo pensar en mí Solamente pienso en ti No puedo dejar de inspirar De expirarme en ti No puedo dejar de escribir Poemas para ti No puedo dejar de escucharte Al ritmo de la lluvia No puedo dejar de quererte Cuando estoy con vos No puedo dejar de escucharte Que te quiero No puedo dejar de pensar Que te extraño a ti No puedo pensar No puedo pensar en mí Solamente pienso en ti Solamente pienso en ti No puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar En ti Los Materia Prima En la voz del señor Cristian Valencia Veinte horas cinco minutos Vamos rapidito Desde el serenata a tranzas Morís El famoso Morís Y preguntas por mí Que cómo me va A ver cómo tomé Tantas cosas que hablé De la soledad Casi estoy bien Casi estoy bien o mal Casi puedo reír O si puedo llorar Y preguntas por mí Por curiosidad Y quisiera decir Que te extraño a rabiar Que ya no puedo más O se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí 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 el día en que te fuiste Así de mí No estoy Camino por las calles Sin pensar Oigo sin escuchar Abrazos sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste Así de mí No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Ya no estoy aquí Ya no estoy aquí Y preguntas por mí De casualidad Si salí de lucir Una conversación Como otra normal Si tenía la razón O si yo estaba mal No me puede importar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste Así de mí No estoy Camino por las calles Sin pensar Oigo sin escuchar Abrazos sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste Así de mí No estoy Solo existe este maldito amor Porque es más grande que el sol No tiene compasión Voz principal El señor Douglas Bastidas Veintiún horas ocho minutos Escuchando los tranzas Morí Vamos nuevamente para Guayaquil Daniel Betancourt Sé doctora de verdad Talentosa en detalle Tienes todo Tienes más Suficiente para amarte Tanto quieres entregar Me lo dicen esos labios Que me mienten Que me quieren besar Quieren probar Quieren llevar Hasta el final Tú Seductora hasta el final Seductora por favor No me digas que me amas No creas que el amor Con una mirada basta Tú solo quieres jugar Tú solo quieres jugar Me lo dicen esas manos Que me queman Que me quieren tocar Quieren sentir Quieren llevar Hasta el final Tú Seductora hasta el final No No me probes Tienes que entender Que yo no puedo amarte Mirarte tanto Si me haces daño No Ya no me insistas Mira que soy frágil Y yo A la droga Quieren No Seductora hasta el final Aventurera Aventurera nada más Me doy cuenta Cuando clavas la mirada Tú no quieres amar No quieres querer No quieres saber Nada de nada Seductora hasta el final Daniel Betancur Nacido en la ciudad de Guayaquil Ahora está radicado En la ciudad de Miami Naciendo este seductor Era uno de los Sex Symbols Ecuatorianos En los años dos mil Claro Ahora solamente como Betancur Vamos con la mejor Voz que tiene Este país Aunque ya la escuchamos En la voz de Sergio La mejor Voz Femenina Dice la gente Que el tiempo Se nos vuela De las manos Pero cuando estoy contigo Ya no existen Los horarios También dicen Que la vida Es solo injurias Y penas Pero cuando tú sonríes Hasta el más tristeza Alegrar Desde la primera vez Que te cruza en mi camino Empecé a entender la tierra A la magia y al destino Y en las noches Que no estás Solo invento Historias raras Tan solo para llamarte Y contarte En las mañanas Dicen que Querer es duro Y que amar es complicado Pero cuando tú apareces Todo está solucionado También dicen Que la noche Es solo frío Y penumbras Pero cuando yo te miro Toda la ciudad Se alumbra Desde la primera vez Que te cruza en mi camino Empecé a entender la tierra A la magia y al destino Y en las noches Que no estás Solo invento historias raras Tan solo para llamarte Y contarte En las mañanas Contigo despertar Sobrevivir un día más Pudiendo despojarnos De envolturas Sentado sin hablar Hoy mis secretos voy a hallar Para entregártelos Porque sí Dice la gente Que el tiempo Se nos vuela De las manos Pero cuando estoy contigo Ya no existen los horarios Desde la primera vez Que te cruza en mi camino Empecé a entender la tierra A la magia y al destino Y en las noches Que no estás Solo invento historias raras Tan solo para llamarte Y contarte En las mañanas Y en las noches Que no estás Solo invento historias raras Vemos hasta ahora Siempre Pamela Cortés Y contarte En las mañanas Dice Para la parte final Señoras y señores Nos vamos ¡Shh! ¡Shh! Ha, ha, ha Get a roda 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 Ven pa' acá Nena, estás sabrosa Acércate un poquito Pa' decirte una cosa Un momento que no te conozco Soy Gerardo, linda No me trates como un mosco ¿Qué te parece si te invito a casa? Así, ¿cómo no? Oye, ¿por qué te rechazas? No me interesa quién eres Ya sabes, será rico Pero no tiene nada de sensual Mira qué creída eres Pero me gusta Así que antes que te enteres Dejé explicarte ¿Por qué me afectas? Que el canela con tu cuerpo Es la mujer perfecta No soy como las otras Soy bien celosa Nena, ¿qué quieres que hagas? Son unas pegajosas No me importan las botas O te vas Ah, ¿algo más? Sí, además Te cambias esa facha de rapero Permíteme Me disto como quiero ¿Quieres un bobito Que se vista bonito? ¿O quieres un galán Que se vista bien bacán? Mi hermano dijo Que tenga cuidado Preséntalo Pa' conocer a mi cuñado Mami, si necesitas Papá es peor Es que nunca he conocido A un muchacho tan encantador Así, para colmo Es modesto ¿Dispuesto a diminuir al resto? ¿Te traigo rosas O prefieres chocolates? Prefiero una neodia Diamante de dos kilates Mira qué materialista Pero algo me ganó Primera vista ¿Será tu mirada O será este puchero Que tiene a todo macho Boca abierta con babero? ¿Qué fue? ¿Algún progreso? No ¿Qué te parece un chupete En el pescueso? No ¿Qué tal si te soplo un beso? ¿Te gustó eso? La verdad es que sí me has gustado Pero mi último novio Todavía no he olvidado Dame un cáncer Nena, no seas necia Por algo mía Todo es amnesia ¿Eres sincero? Siempre he sido fiel ¿Eres romántico? Más que Luis Miguel Más que John Secada Más que Luis Enrique Bueno, ¿quieres que te enseñe O quieres que te explique? Roboche una persona leal Según tú Eres el hombre ideal Bueno, no tengo pintes textos Aunque no se nota nada En mi aspecto Pero basta Ya no hablemos más de mí Lo que me interesa Es saber un poco más de ti Por ahí dicen Que eres una actriz Que trae esas cortinas Esperas por ser feliz Si es cierto Estás de suerte ¿Qué no daría yo por verte? ¿Y si de pronto me aburro? Seremos amigos ¿Y si yo me aburro? Será siempre bien amigo Sea como sea No me importa Responde ¿Sales conmigo? ¿Y me dices pa' dónde? Pues ¿Qué te parece Si para comenzar Cenamos frente al mar Tú y yo Dos copas Y un vino allejo ¿A qué brindamos? Un lado más Yo me espejo Continuamos en la playa Mano a mano ¿Ví a dónde? A un hotel cercano Pues estás equivocado No creo que beberé Está bien Como quieras chévere ¿A qué horas te recojo? A las siete ¿Tan temprano? Tiene que el gabinete ¿Me voy a hacer las niñas O voy a hacer el pelo? Me voy a pegar un baño Por si acaso huele De aquí Me tengo prisa ¿Pero cómo te llamas? Me llamo María Elisa María Elisa Hazme el favor Deja de mostrarte mi amor A María Elisa Cuando te vi Caminando negrita Me hiciste feliz María Elisa Hazme el favor Deja de mostrarte mi amor En la costa de Ecuador Oye ¿Dónde se goza mejor? María Elisa Hazme el favor Deja de mostrarte mi amor Cuando te veo Cuando te miro Me vuelvo lodo María Elisa Ay ven y dime María Elisa Hazme el favor Deja de mostrarte mi amor De mostrarte toda mi vida Y hacerme feliz con tu cariño María Elisa Hazme el favor Deja de mostrarte mi amor Deja, 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 deja Deja de decirte Que te quiero Negrita linda María Elisa Hazme el favor Deja de mostrarte mi amor Me hace pelo Castaño lindo que tienes Me vuelvo loco Con tu movimiento María Elisa Hazme el favor Deja de mostrarte mi amor Hazme, hazme, hazme Hazme lo que tú quieras Deja de mostrarte mi amor Tú sabes que te quiero Deja de mostrarte mi amor Ven acá Dame un besito Deja de mostrarte mi amor Vamos a seguir Lumbiando la cosa Que está buena Ahí estaba sonando El gran Gerardo Mejía Ah, con este María Elisa Deja de mostrarte mi amor Bueno, parte final Nueve de la noche Veinte minutos Nos vamos Con dos cancioncitas más Y cerramos la programación De esta noche Esta es una versión espectacular Desde Caleta Desde la Caleta Sergio Y Aladino Y Aladino Mucho tiro Ven a Es lo que siento en mi alma Porque esta mujer no entiende Que me hace perder la calma Mira, ve Que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Y nunca eres tú feliz Mátame 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 Mi amor Si no eres conforme Si a ti yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Deme, Marcelio Quiera Dios Que encuentres sombra en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios Que encuentres sombra en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Vaya, esa belleza Es el pulso De mi pana Horacio Valdivieso Belleza Musicazo Mátame Mi amor Si no eres conforme Que a ti yo te lo di todo Que más quieres tú de mí Quiera Dios Que encuentres sombra en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios Que encuentres sombra en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Sergio Sacoto y Aladino Este es el proyecto que hizo Sergio Sacoto en Pandemia Por el mismo precio Muy bien Excelente Y nos vamos con esto Señoras y señores Yo nací en este país Que sabe a calla y algodón Que se ilumina mucho antes de que salga el sol Yo nací en este país De niños pobres y albidón Enveudado con los mismos Que se lo llevaron con Un país lleno de historia De hombres y mujeres De hormigón Llenos de coraje y de ternura Llenos de pasión No nací en este país Que van Una alegría Si no loco Que estén linda Y pongan alas Que no roban la ilusión Que no me traigan porvenir Que no se deja derrotar Que no me pide risa Y al que siempre quiero regresar Yo nací en este país Que a veces me echa para atrás A veces me resigno A veces me quiero escapar Pero yo nací aquí Y aquí aprendí a caminar Aquí te conocí Y aquí aprendí a caminar Por el fin Este país lleno de historia De hombres y mujeres De hormigón Llenos de coraje y de ternura Llenos de pasión No nací en este país Que van Con alegrías y dolor Con gente linda Y con canarias Que no roban la ilusión Que no me teme al poder Y que no se deja derrotar Que no me pide risa Y al que siempre quiero regresar Así es, queridos, queridos amigos Nos vamos con esta hermosa canción de Juan Fernando Velasco Yo nací aquí Para mandarle buenas vibras A nuestra selección ecuatoriana de fútbol En esta Copa América Le tengo fe Realmente le tengo fe A la selección Más no al técnico Pero a la selección Sí Nos vamos, queridos amigos Hasta el día de mañana Día miércoles Diecinueve estaremos de regreso Después de parece broma Siete y treinta Estaremos arrancando La noche de Knockout Feliz noche Dulces sueños Descansen Sean felices Mañana será un día nuevo Con nuevas esperanzas De que este país Salga adelante Nos vamos Hasta siempre Gracias amigos Gracias FB Radio Ciento cinco punto siete Knockout Hasta el día de mañana Chau chau Yo nací aquí 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 Estás escuchando Juan Carlos Viteri Knockout Por FB Radio Ciento cinco punto siete Cada canción parece ahora Una puerta cuántica A otra dimensión Hemos llegado A la parte final De Knockout Pero no significa Que será la última vez Nos escuchamos En veinticuatro horas Si quieres más De Knockout Te esperamos mañana Descansa y se feliz Estuvo con ustedes Juan Carlos Viteri